Dios, bien a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañanas oscuras, nada temo. Vamos a ver la gloria de Dios, porque si no, el Señor reconoce los llenos. Es verdad, Señor, es no. Hope se desesperó. Hope habló sin sentido. Pero si el Dios sabe, y el Dios sabe que él, la novia, ha sido un ejemplo para esta comunidad, para todos ustedes y sus hijos. Y con él en nuestros corazones, nosotros vamos bien adelante, vamos a ser un ejemplo para esta sociedad, que no hay violencia, no hay jóvenes que pierden sus vidas y que siguen líderes como la novia. Gracias, gracias por la oportunidad de hablar de este joven tan extraordinario. Como se ocurrió ese mal de gente, apoyar al Andorfi Manuel Pulvín Pérez, sé que en vida hay mucho que buscar y hay mucho que encontrar. Muchas gracias, mi gente. Y sigan el ejemplo a seguir desde mi hijo, Andorfi Manuel Pulvín Pérez. Un tremendo compañero, siempre te vamos a recordar en esa gran gran risa que tú nos gritaste a nosotros. Hermano, te llego. Andorfi Manuel Pulvín Pérez, no te vamos a desfraudar, vamos a seguir llevando en nuestro joven voluntario su ejemplo. Ahora, cada brigadita que entre, va a decir, y vamos a presentar la historia de la novia actual. Marcando el cuerpo de la fuente, revíselo de honor, colócalo a tu derecha, para que junto a ti tengas morada entre los santos y heridos. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él a tu ser eterno. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él a tu ser eterno. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él a tu ser eterno. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él a tu ser eterno. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él a tu ser eterno. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él a tu ser eterno. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él a tu ser eterno. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él a tu ser eterno. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él a tu ser eterno. ¡Gracias! 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 ¡Ay, señor! 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 ¡Ay!